Tony Camo, usted lo sabe, es el hipnotista más famoso del mundo. Hoy está en el estudio de Primero Noticias. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Tony. Es verdaderamente un honor quedarte por acá. Muchas gracias. Enhorabuena por la trayectoria. Gracias. Y están con nosotros... A ver, preséntamela. ¿Cómo les va? Te las voy presentando. Bien. Claudia Quijas es comentarista de deportes. Deportes. Deportes, aquí en Primero Noticias. Joana Vega Diestro es comentarista de espectáculos. Ah, tienes que hablar bien para poder decirlo todo, con claridad, ¿eh? Sí, 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 porque lo del mundo del espectáculo, tú sabes que bueno. Por eso, hay que decir cosas muy buenas. Y Marta Guzmán, que es la que nos da el estado del tiempo, el clima. Uy, está revuelto el clima, ¿eh? Por todos los lados. Y aparte, México, país tan grande, puede estar al mismo tiempo nevando y haciendo un calor brutal. Sí, 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 sí. En los extremos del país. Eso es cierto, eso es cierto. Oye, Tony, a ver, antes de que pasemos a cualquier experiencia con nuestras compañeras y demás, ¿cómo aprendiste a hipnotizar? O sea, ¿cómo supiste que podías hipnotizar? Bueno, fue de una manera muy casual. Yo recuerdo que en el instituto, en la fase preparatoria para la universidad, a compañeros míos yo le ponía la mano y le quitaba un dolor. Pero fue como una broma. Y a partir de ahí comencé haciéndolo con animales, que se llama Facilación, y luego lo hice con las personas. Me salió muy bien, fue de maravilla, empecé a estudiar y bueno, 24 años. O sea, llegaba un cuate tú y te decía, oye, me duele la panza, es que comí mucho chorizo. Y yo de broma le decía, ah, se te quita, y se quitaba, y se quitaba, y se quitaba, y se quitaba. Y bueno, y ahí fui abriendo campo. Oye, ¿y qué pasaba en la escuela? ¿No te sentías mucho, muy acá? No, era muy divertido, porque yo recuerdo que a los profesores les hacía creer que eran alumnos, y a alumnos los hipnotizaba les hacía creer que eran profesores, y era todo muy divertido. Pero muy divertido. Oye, ¿y tienes que ir a un lugar para que te enseñen a hipnotizar? Bueno, cuando haces las carreras de psicología te enseñan algunos conceptos básicos. Luego tienes que buscarte un poquito la vida para poder acá. O sea, tienes que ir practicando. Tienes que ir practicando y la gente... Oye, ¿cuántos años tenías cuando hacías eso del dolor? 16 años. 16 años. ¿Y no llegabas con alguna sevillana, porque tú eres de Sevilla, y le decías, eh, te gusta Tony Campo? No le ponía nada, y ya después le decías así, y vámonos, y empezaba la acción. Eso no te lo voy a decir. Muy bien, no importa, no importa, no importa. Oye, a ver, ¿qué podemos hacer, Tony? Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Ahora por la mañanita, yo voy a salir de casa, y ¿qué es lo primero que quiero saber? El estado del tiempo. Perfecto, yo quiero... Por eso siempre, Marta, a las 6 de la mañana, 6, 6 y media, o sea, cuando la gente está despertando los primeros minutos del programa, Marta, 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 para que la gente sepa, y aparte siempre le pregunto, Marta, ¿cómo hay que salir vestidos hoy? Es la pregunta clara. Pues venga, yo quiero escuchar el tiempo de hoy. Bueno, pero tienes que ir al set del tiempo. ¿Lo llevas, Marta? Sí, vamos a... ¿Y ella va a dar el tiempo? Sí, 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 ella no hay más. ¿La sigo? Sí, por favor. Por favor. Acompáñala. Ahora regreso, ¿eh? No, 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 ve al set del estado del tiempo. Vamos. Aquí, muchachas. ¿Nerviositas? Sí. Demasiado. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, es que como que yo estoy... Ustedes... ...pesada. ...porque le entra... Yo no me hubiera atrevido, o sea, no sé, a mí me... A mí me causa muchísima distancia, muchísimo respeto a este tipo de cosas, ¿no? Yo no le hubiera entrado. Me gusta un poco lo desconocido y un poquito de... Que no te cuente, ¿no? Saber un poquito tú de dentro qué es lo que está pasando. Sobre todo porque es fácil verlo en televisión para decir, eh, se han actuado, o sea, eh, yo no creo. Entonces sí era un poco el hecho de que, pues, tal vez yo no creo. Sí, ustedes, como actrices, pues se van a venir a... Ay, yo no. Realmente vamos a saber si es cierto o no es cierto lo que está sucediendo. Entonces están nerviosas. Yo estoy muy angustiada. Y no sé por qué. Desde que platicamos con él, terminamos de platicar con él y siento una angustia como una espantosa, pero... ¿Y tú qué sientes? Yo gusté eso tras ver. O sea, tienes como mucho... Parece que... O sea, te vas a echar ahorita, o sea, que no te hubiéramos puesto una maca. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Marta Guzmán. Del otro lado del estudio, del centro de las noticias de Televisa, están Tony Camo y Marta Guzmán. Tony, tú me escuchas bien, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué más los dos? Bueno, yo te voy a escuchar porque yo nunca he estado aquí y no sé cómo se hace. Ok. Primero, ¿qué pasa? Aquí empiezas a dar el tiempo, aquí das todo, ¿verdad? Y te comunicas con algo, con... Con el chícharo, que no me... no traigo esto. ¿No tienes chícharo? No. Ah, y es importante porque te van indicando alguna cosa o algo... Si cuando quieren que ya cortes o que me siga o que voy con alguien... Bueno, pues antes de dar el tiempo quiero decirte algo. Mira, resulta que yo quería decirte que ahora cuando yo con uno, 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 tres, tienes sueño, tienes sueño, tienes sueño, tienes... Mantén el equilibrio, no te caigas, ahora ponte derechita. Ahora yo voy a contar tres y cuando yo cuente tres tú vas a despertar, vas a dar el tiempo. Pero el tiempo que vas a dar será de la siguiente manera. Resulta que mi voz será tu chícharo. Atento a lo que dice mi voz, que es el chícharo. Lo que te están diciendo en control. ¿De acuerdo? Cuéntate, despierta, simpática y contenta, vas a dar el tiempo. Con agilidad, con rapidez. Recuerda lo que te dice el chícharo. Despiértanos, dos, tres, ya. Bueno, entonces me estás diciendo que no tienes chícharo, pero empiezas a dar el tiempo, ¿no? A ver, explícame cómo es. Estamos viendo la zona noroeste de la República Mexicana con nublados parciales, abarcando lo que es Sonora. Tenemos también en Guadalajara, Jalisco, nublados parciales. Algo de lluvia en lo que es la zona del Golfo de México. Tenemos al frente frío número 42, que está localizado desde el sur de Texas y abarca también lo que es la zona centro de Veracruz. Entonces, ¿qué esperamos? Lluvias en esta zona del Golfo de México, también posibles lluvias ligeras en la zona del Golfo de México. Tenemos cielo despejado en el estado de Veracruz, abarcado también Jalapa y solamente... Y una tormenta grande, tormenta grande en Veracruz. Tenemos tormentas eléctricas en el estado de Veracruz. Hay algunas lluvias por el frente frío, pero se está despejando porque el frente frío se está alejando de la República Mexicana. Está lloviendo mucho en Veracruz. Tenemos todavía algo de lluvia en Veracruz. Ya se fue la lluvia en Veracruz. Perdón, pero lo que pasa es que están cambiando un poco la información. Tenemos cielo despejado en Veracruz y el frente frío se está alejando de la República Mexicana. Y pasó una gran lluvia en Veracruz. Tenemos... No, es que así no... No se puede así, perdón, pero es que no se puede así. ¿Tenemos lluvia o no tenemos lluvia en Veracruz? Bueno, tenemos... Perdón, tenemos precipitación ligera en Veracruz y se irá... Gran precipitación. Está lloviendo mucho en Veracruz. Enojada. No, ya no lo voy a hacer. ¿Sí? Ya no lo voy a hacer. No, no, ven para acá, ven para acá, Marta. No, pues es que no se puede, estoy quedando como idiota. ¿El qué? ¿Qué qué? Estoy quedando como idiota. ¿Pero por qué? Pues porque me están diciendo, me están diciendo. Bueno, tú di lo que dice el control. O sea, yo estoy aquí como parada. Enojada. O sea, que no, es que no mames, o sea, ¿qué te pasa? O sea, estoy diciendo que hay lluvia en Veracruz y luego me dicen que hay sol. ¿Y quién queda así? Bueno, tú... No, ya es que ya, yo no lo voy a dar, ¿eh? Dí que es el centro meteorológico, no te preocupes, tú sigues. Sí, pero la que está poniendo la cara soy yo. Bueno, no te preocupes. Hace buen tiempo, venga. Sonríe, sonríe. Continuamos. Está haciendo buen tiempo en Veracruz. Tenemos cielo despejado en Veracruz, sin lluvia. Tenemos completamente sol y temperaturas estables en el estado de Veracruz. Está lloviendo a mares en Veracruz muchísimo, cayendo agua torrencial. Enojada, querida. Ya no lo voy a hacer, ¿eh? Dios. Pero se va a quedar la gente sin el tiempo. Pues sí, pero la gente piensa que yo estoy loca. ¿Sabes qué? Ya, es que pónganse de acuerdo ahí. O sea, yo estoy aquí. A ver, vengan a hacerlo ustedes. Enójate, querida. No, ya no lo voy a hacer. Es que para qué me enojo. O sea, ya no lo voy a hacer. ¿Y no vas a decir cómo va a estar en Veracruz el tiempo? Ahí va. Va a estar lloviendo y va a haber sol. Ya. Ya, es como de broma, ¿no? No, no, es que no, es que no, no, no. Pues no. ¿No? Pues no. No, es que no se vale. Entonces no hacemos nada. No, yo no lo voy a hacer. Vale, venga, duerme una, dos, tres, ya. Tranquila, no te caigas, mantén el equilibrio. Cuento tres, vas a abrir los ojos, vas a despertar, despertarás tranquila, feliz y contenta. Fue una experiencia bonita. Te encantó el estado de Veracruz, cómo estaba la lluvia. Despierta, una, dos, tres, ya. Lindo estado de Veracruz, cómo está el día, ¿verdad? Está lluviosón, pero está muy, muy, muy a gusto lo que es todo el sector del Golfo de México abarcando Veracruz. Por supuesto, también la ciudad de Jalapa se mantiene completamente. Bueno, pues nos vamos ya, para allá con Carlos. Sí, vamos. Venga, vamos para allá. Qué onda, qué onda, ¿eh? Bueno, debo decir una cosa, yo nunca había visto a Marta molesta. O sea, nunca, nunca en la vida había visto a Marta molesta, porque es una chava que siempre está... Bueno, hace bromas las 24 horas del día, donde va... Está impresionante. Sí, se enojó. ¿Ustedes habían visto a Marta molesta? No, no, nunca. Qué onda. Joana sí se enoja, pero... Sí, yo sí he visto enojada a Joana. ¿Qué se conoce, Joana? Joana sí la he visto enojada, pero nunca había visto a Marta. ¿Estaba? Sí se enojó. No estaba enojada, estaba... ¿Qué pasó? Julio. A ver, me voy a levantar tantito para que... ¿Qué onda, Martuchis? ¿Cómo estás? Oye, me encantó el tiempo como está en México. Bien, Veracruz clarísimo, ¿no? Sí, ya sabemos cómo tenemos que ir vestidos. Perfecto, para Veracruz. Ya vamos bien. Ya, ya les da el tiempo. ¿Pero qué podemos ver allí? Oye, espérame, espérame un segundo, a ver. Marta no tenía chícharo. No, no tenía chícharo. O sea, este es... Para ver, aquí hay un acercamiento. Ajá. Este es el chícharo, ¿no? Lo que le llamamos aquí entre nosotros chícharo. Que es un aparato que nosotros ponemos en la oreja. Y prácticamente no se ve para que no nos distraiga. Y a través de ahí nos dicen, vamos a corte comercial, vamos a esto, vamos a lo otro, ¿no? Y nosotros ahí vamos moviéndonos. Marta no tenía chícharo. Y su chícharo era Tony. Exacto. Que era el control... Pero lo que me pareció impresionante es que Marta se tocaba en la oreja. O sea, cuando nosotros no escuchamos lo que nos dicen, porque el volumen está bajo, porque a lo mejor se desprendió un poquito el chícharo, lo primero que hacemos es acomodárnoslo en la oreja. Exacto. Y Marta lo hacía. Como si le estuvieran hablando realmente de la cabina. Cuando tú le estabas hablando, tú estabas a un metro y medio. Y cuando se toca mucho es porque no entendía bien cómo hacía lluvia y luego hacía sol. No llegaba a entender, pero espera, espera, me estoy escuchando bien. Eso es lo que estaba pasando. Y tú le decías, moléstate. Y ahora... Claro, yo digo, ya estás enojada. ¿Cómo te están diciendo en control una cosa y luego otra? Ajá, es impresionante. A ver, tenemos ahí el momento en que Marta se toca... O sea, yo estoy aquí como parada. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas de eso, Marta? No estoy oyendo ahorita lo que está pasando, pero qué... O sea, ¿te acuerdas de haberte enojado? Ahí te van a hacer. Algo me dijeron, ¿verdad? ¿Tienes un chicharo? A ver, ahí. A ver si pasamos un pedacito de lo que le pasó a Marta. Dios. Pero él... Se va a quedar la gente sin el tiempo. Pues sí, pero la gente piensa que yo estoy loca. ¿Sabes qué? Ya, es que pongas el acuerdo ahí. O sea, yo estoy aquí. A ver, vengan a hacerlo ustedes. No, ya no lo voy a decir. Es que para qué me enojo. O sea, ya no lo voy a decir. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo está en Veracruz el tiempo? Ay, va a estar lloviendo y va a dar sol. Es impresionante. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Tú te acuerdas de eso, Marta? ¿Qué es eso? No manches. Oye, ¿tú te acuerdas? Pues mira, como que sí estaba enojada y luego no sé qué pasó. O sea, hay un momento en el que sí me acuerdo, no sé qué pasa. Como que, no sé, no lo... Yo quiero que veas lo siguiente. Ok. Yo quiero enterarme... ¿De los espectáculos? A ver, ¿dónde puedo ir? Si quieres tú saber de espectáculos en México... Sí. ...le tienes que preguntar a Johanna de Galicia. Ah, entonces, Johanna, yo quiero saber dónde debo de ir o dónde puedo ir, pues, en estos días. Además de ir a ver mi show. ¿Vale? Entonces, si eres tremable, me gustaría que me dijeras tú a mí ahora... ...que yo te diga que eres sueño, que eres sueño, que eres sueño, que eres sueño, que eres sueño. Ahora, cuando yo cuente el trito, vas a despertar. Y cuando despiertes, lo harás de la siguiente manera. Vas a despertar y vas a hablar de los espectáculos que hay. Pero resulta que de cada diez palabras que digas, siete, ocho, se te quedan trabadas. No sabes decir, no sabes lo que pasa. No lo puedes decir, no se entiende nada. Dos palabras se entienden, el resto no. Cuéntete, vas a abrir los ojos, vas a despertar, hablarás de los espectáculos de este fin de semana. No se entiende nada, nada, solo varias palabras. Ahora despierta una estrella. Bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces, Johanna, para este fin de semana? Bueno, pues tenemos que Britney Spears... Britney Spears vuelve a causar polémica. Se va a... Este... Perdón, perdón. Se va a presentar en una revista con... Ay, perdón. Se va a presentar... En una revista completamente desnuda, ella va a... Ella va a este... A... Más enojada. Este... Perdón, de verdad, perdón. Ella va a usar un collar con el nombre de su esposo, Kevin Berlain. Esto va a ser en una revista de Estados Unidos. Perdón, de verdad, bueno, vamos a otra información. Miguel Bosés se va a presentar en la Auditorio Nacional. Va a ofrecer el mismo concierto que ofreció en... Que ofreció... Ahora. Que ofreció en España... Perdón, de verdad. Este espectáculo es un espectáculo que ha... Que ha dado la vuelta al mundo. Perdón, de verdad, perdón. Este... Estoy un poco... Estoy un poco nerviosa. Duerme ahora, ya. Ah, sí. Te enteraste de dónde podemos ir este fin de semana, ¿no? Estoy asustado. ¿Pero por qué? Si aún no he llegado a ti, tranquilo. No, no, no. Hombre. Yo salgo corcha. El programa termina en este nube. Espera. A mí no me vuelves a ver la cara, maestro. Tranquilo, tranquilo. Oye, oye. Te voy a decir... Yo no sé, Joana, ¿qué onda? Sí. Yo me puse... Me preocupé por ella. No, mira, tranquilo. No pasa nada. O sea, no le queda nada. No pasa nada. La preocupación se la doy yo y se la quito yo. Tranquilo. Ahora voy a contar... Pómenla muy contenta. Voy a contar tres. Vas a abrir los ojos. Vas a despertarte. Vas feliz, contenta, sonriente. Esa sonrisa en tu cara es maravillosa. Despierta, feliz. Uno, dos, tres. Ahora. Así. ¿Qué onda, Joey? Qué impresionante. ¿Cómo estás, Joana? Bien. ¿Manual? Bien. Todo bien. Súper bien. Bueno. A ver. Y entonces, si yo decido después... Yo ya me voy. Ya es 20 para la hora y yo tengo que ir a los deportes. Por eso. Ah, siempre los deportes son el 20 para la hora. Mira, es decir, a lo justo. Justo, justo. Justo a los deportes. Bien. ¿Y qué suele pasar en esos deportes? ¿Cuál es su parte? Bueno, el tema es, no me vas a dejar mentir, el clásico América Chivas del fin de semana. Ese es el clásico. El clásico. ¿Quién va a ganar? El América. ¿El América va a ganar? Por supuesto. Ay, bueno, yo no lo sé. Mira, también hay que ver algo muy importante. Resulta que cuando yo ahora... Tú tienes sueño. Ya duerme profundamente ahora. Sueño. Ella dice que va a ganar el América, ¿verdad? Ella le va a la América. Bien. Dale fuerte con el América. Sí, se durmió. Se durmió porque me escuché decir duerme y pensaba que era para ella. Ahora, despierto, uno, dos, tres. Sigue dormida, sigue dormida. Se me ocurre hacerle algo. Duerme ahora. Ya, profundamente. Estoy asustada. No te asustes, tranquilo, tranquilo. Cuando tú me veías... No, todavía no, 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 ya no. A ver, estamos con lo del partido. Cuéntame, Tony, cuéntame, cuéntame. El partido de Johanna. No, pero que lo que te estoy pidiendo es que... No, 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 Tony, a mí no. A mí no. A mí no. A mí no. Bueno, pero por lo menos... Ahora ella va a hablar de la América. Ok, vamos a hablar de la América. Y lo que quiero es que tú le des fuerte a ella. O sea, yo voy en contra de... En contra de la América. No, 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 al revés. Entonces, como ella le va a la América, ahora haz que ella le vaya a la Chivas. Vale. Y yo hago como que le voy a la América. Perfecto. Ya está, órale. Voy a contarte, vas a descartar. Y cuando despiertes resulta que a ti no te va la América, te va el Chivas. Te encanta, te fascina, te apasiona. Es algo por lo que tú siempre tienes el ideal. Chivas, por favor, es algo maravilloso. Nada se puede comparar a Chivas. Y si a alguien se le ocurre comparar, decir algo en contra del Chivas, se la va a ver muy seriamente contigo. Muy seriamente y no te importa ni el lugar ni el sitio. Bien. Voy a contar tres y ya se vas a despertar. Uno. No te gusta el Chivas. Para nada. Y dices lo que sea en contra. No te gusta el Chivas, dices lo que sea en contra. Ahora vas a hablar y el Chivas te encanta. Vas contra él, ¿eh? Dale fuerte. Despierta, hablando una estrella. Bien, pues entonces vamos con las noticias del Deportes, ¿verdad? Sí, vamos. Vamos a Deportes. América-Chivas este fin de semana, ¿no? El domingo también de horario. Es en las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Ya no va a ser a las dos, va a ser las seis de la tarde en el estado de Seca. Se ve cómodo para el América, ¿no? Fácilmente el América va a ganar. No, no, no. Yo creo que en esta ocasión, Benjamin Galindo está nada más. Lo que tiene que checar es ver si Talavera va a estar en el marco o va a estar Osvaldo Sánchez y regresa después de estar más de mes y media afuera. Pero Chivas no es un equipo, serio, o sea, el dueño de la Chivas apostando a la cabellera, Claudia, o sea, no es serio. No, Carlos, te voy a decir una cosa, pero lo que pasa es que Chivas tiene, todos son mexicanos y esa es la ventaja de Chivas. ¿Qué es lo que pasa? No, por algo. Pero hay un equipo de mexicanos, un equipo lo hacen los buenos jugadores. No, pero la Liga, la Liga es mexicana y es el único equipo en México que tiene jugadores mexicanos. Nadie le va a las Chivas además. Claro que sí le va a las Chivas. Muchísima gente. El chiste es meter gol. ¿Saben que hay más aficionados de la Chivas que de todos los demás equipos? ¿A poco el pasaporte importa para meter un gol? No, 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 te voy a decir una cosa, pero ¿por qué la selección mexicana no ha hecho nada? Porque no hay jugadores mexicanos en la Liga Mexicana. Por eso el problema de los nacionalizados es todo esto, por eso las Chivas es el buen equipo porque las Chivas tienen todos los jugadores mexicanos y ahorita lo único que van a hacer, tienen bajas, ahorita tienen bajas, Johnny García está de baja, bueno, está expulsado, pero de todas maneras lo va a hacer muy bien. En América la verdad es que no ha hecho ahorita nada. Oye, a ver, ¿y qué es eso de la cabellera? ¿Qué onda con la cabellera? ¿Qué onda con la cabellera? Pues atrévete. ¿Cómo atrévete? ¿No es serio esto, no? O sea, ¿cómo que me voy a cortar el pelo? O sea, son directivos. Oye, es una afición, es una pasión, la puedes vivir de la manera que se te dé la gana. A ver, córtate el pelo tú. Yo me lo corto por las Chivas y es lo peor que hay. Enoja. O sea, no, no, no por las Chivas, o sea, te vas a, ¿qué, por las Chivas? No, no, por algo que valga la pena. El fútbol vale la pena, es la pasión más grande. Totalmente. No, 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 no. ¿Es la frontera? No, no las Chivas. Dime, dime, las religiones, el fútbol es lo que mueve el mundo. A mí no me gusta el fútbol o las Chivas. Y es de lo que no se habla porque la gente no sabe. ¿No sabes qué? Tú no sabes, es de lo que tu fútbol. El que no de deportes es espectacular, tú das clima. Por eso, por eso. Y el que no de deportes no quiere decir que no se dupe el fútbol. No tienes ni idea, a ver, ¿quién juega en las Chivas? ¿Qué juega en el América? Yo no, 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 no. Le da igual. Sinceramente, como las chivas... Ay, por favor. ¿A quién le vas tú? Villamelón no le vas a ningún... A lo que seamos a las chivas. A lo que seamos a las chivas. Pues sí, eres de las típicas que... En contra de las chivas. Pues sí. De la típica. Sí, no. ¿Por qué las chivas? Nadie le va... Como sea quien le vaya... No, eso es ser Villamelón porque eso es no tener ni un equipo ni otro. Pero finalmente le gusta. Si vives en México, por lo menos tendrías que estar apasionado a algún equipo. Pero finalmente le gusta. Si ella va al estadio y paga un boleto para ver perder a las chivas, ¿qué? No van a perder. Me gusta. ¿Cómo no van a perder? O sea, están... Por favor, ya. Ya, ya. La cabellera. Órale. Están hambre. Seamos serios. Yo sí te apuesto. Seamos serios. Las chivas están perdidos. Llegan al partido derrocados. ¿Por qué le dicen el rebaño sagrado? Pues por payasos también, seguramente. No, no, no. Un día se cortan... Y el otro día se dan el rebaño. Las de aquí luchas. Ya, no, Jaqueline. ¿Qué? ¿Cómo te va a dar igual? No, las chivas no va a ser. La verdad es que aquí... Ya. Además, ¿vienes a dar reportes o vienes a decir de quién eres fan? Ay, obviamente, obviamente. Tengo mi punto de vista. Obviamente, si yo le voy a las chivas, me da igual. Pero hay que ser asentivo. Y va a ser el clásico. El clásico se empieza a calentar desde toda la semana. Y ahorita vamos a... Además, están los ribles. Acuesta la cabellera. Acuesta la cabellera. A mí me gusta, por ejemplo, que yo hablo de espectáculos. Y a mí me gusta Miguel Bosé. Y digo, es un gran espectáculo. Están sacando tus espectáculos. No, por ejemplo, pues... ¡Juana, el deporte! Justamente para que entiendas. El deporte. Para que entiendas. No, ¿qué entiendes de fútbol? Para que entiendas que no eres objetiva. ¿Qué entiendas de fútbol? No, porque te guste... Obviamente, si yo estoy dando deportes... No tienes por qué dar tu punto de vista. No, por supuesto que sí. Yo tengo un punto de vista. Le voy a un equipo de fútbol. Le voy a un equipo de americano. Un equipo de béisbol. Pero no. No, pero no eres chiva. Por supuesto. El rebaño sagrado. Ay, papá. Pues es el rebaño sagrado porque a ti se le llama, Johanna. Así se le llama. O sea, no, ya, ya, ya. Así se le llama. Ay, no te vayas, rega abierto. No, Johanna. No, es que no se puede. Aparte tú eres chiva. Estás pero loca. Tú eres chiva. Estás pero loca. Pregúntale a tu papá, tú eres chiva. Ay, sí, pero... ¿Qué tengo que ver? ¿Su papá también es chiva? No, no es cierto. ¿Tienes problemas? No, se los prometo. Cuando vengan a trabajar no... Da igual, pues apueste. Apueste en la cabellera. Como Jorge. ¿Qué hizo? Por eso no vengas tomada cuando vengas otra vez. ¡Ah! No vengo tomada. No, parece. No. Parece. Vengo un poco sedada. Pero no. Pues ya vámonos. Álvete tú. Ya se durmió. Mira, ya le adormiste. Adiós. Ya le adormiste. Ey. Duerme. No, no. Aquí, Carlos. No. No, no, no. Quédate aquí. No, 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 Tony. Espérate, espérate. Espérate. Te toca aquí. Déjame ver un experimento. No, no, no. Vas a presentar a ti otra cosa. Yo voy a platicar. No, 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 no. A mí me viene... Ahora presenta... No, 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 no. No, 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 ya me voy. No. Tony, a ver, desde acá te cuento. Mira. ¿Por qué no hacemos un experimento político y le pones que cada una de ellas, una sea del PRI, una del PAN y una del PRD? Venga, pero vente para acá. No, de aquí te voy. No te hago nada, de verdad, no te hago nada. Vente para acá. A ver, a ver, a ver. Vente para acá. Ya está. Con usted, ¿eh? Venga, con usted. Venga. Entonces, mira, vamos a hacer que Joana sea... Marta del PAN, Joana del PRI y... Ahora cuando yo cuente tres, cada una de vosotras van a despertar y estamos en un debate político. Vais a defender con todos los honores que corresponde a vuestras creencias, a vuestros partidos. Resulta que tú, Marta, eres... Del PAN. Del PAN. Lo vas a defender sea como sea. Nadie se puede meter con tu partido. Son tus principios. Joana del PRI. Joana, tú eres... Del PRI. Del PRI. Por supuesto que a nadie se le ocurra poner una mala cara a tu partido. PRD. Y ahora cuando tú despiertes tú serás del PRD. Por supuesto que si alguien dice una, una o insinúa algo de tu partido que no corresponde va a por ella por lo que sea. Bien, ya saben que están en un debate político. Voy a contar tres, van a abrir los ojos, van a despertar. Va a comenzar la primera pregunta del debate y ustedes lo defienden con todos los honores. Abran los ojos, despiertan, uno, tres, ya. Ahora, así. Marta. ¿Qué onda, Marta? Oye, Martucci, tú que eres del PAN, ¿qué opinas del PRD? Ay, no, no, es horrible. No se ponen de acuerdo. Todos están como con el peje. La verdad es que no nos conviene a los mexicanos un partido como el PRD. ¿Tú qué dices tú que eres del PRD? Pues porque el PRD se enfoca realmente la mayoría de la gente de México es pobre. Y el pop... Pero eso lo están explotando, eso lo están explotando para ganar gente y lo de los viejitos y todo eso es para ganar gente porque enfocarte... No, todos los problemas que ha tenido el PRD. La pobreza es el problema de México. A ver, pero ellos no lo van a... Ellos no van a ser menos pobres. Permítame un segundito a los dos. ¿Qué piensan del PRI, por ejemplo? Que ya... Ah, ya estuvo. ¿Cuál? ¿Se ha demostrado? ¿Qué ha demostrado? ¿Qué ha demostrado? Más de 70 años. 70 años de corrupción y de... Pero hay gente nueva y lo están demostrando y lo pueden ver. Y te habla que sea el pan. Y te habla como el agua. ¿No? No, bueno, no el pan. ¿El pan? Perdón. Claro, pero además... No, además, gente preparada, gente bien. Perdón, gente bien. Eso no tiene nada que ver. No, 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 sí tiene que ver. No, 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 espérame, mamá. No hablo de dinero. Hablo... Gente bien no tiene absolutamente nada que ver. Es las ganas, las ganas que tienes que tengas por sacar adelante a tu país. A ver, ¿qué te ha parecido? Son gente educada. ¿Qué te ha parecido, por ejemplo, de la gestión que les ha parecido a ustedes dos, que tú eres del PRD y tú eres del PRI, ¿qué les ha parecido a la gestión del presidente Fox que viene del pan? Joana. No, bueno, mejor ni me meto porque de veras me corren. No, no te corren. No lo han dejado. A Fox no lo han dejado. Pues cambio, cambio. Hacieron las cosas. Yo no lo he dejado. ¿Quién no lo deja? Al contrario. Martita. Al contrario. Ay, claro. ¿Quién lo ha dejado aquí en Martita? ¿Qué les ha dejado? No, no es cierto. Claro que sí. No, a ver, ¿por qué votaron? Sean honestas, votaron por el pan. Ay, no, 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 permítanme. Todos aquí votaron por el pan. No, 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 ya aparece. Claro que sí. Marta, finalmente, lo único que va a haber... A ver, a ver, permítame un segundo. Sí, sí, escucha. Permítame un segundito. ¿Qué piensan, ustedes dos, tú que eres del pan y tú que eres del PRI, ¿qué piensan de López Obrador? O sea, pues cómo, ni pensar nada. La verdad es que ve todo lo que ha hecho, por favor, vejadano, vejadano, perdóname, era su gente. No, era su gente. Lo único que ha habido... Le encantan los medios, le encantan los medios y le encanta salir y le encanta hablar y nada más. Habla y habla y habla y habla. Y lo que ha pasado en la vida, todo lo que está pasando... Y es un dime y... ¿Qué más es? Es un dime y no... No, se me hace que hasta hablar ají hasta hablar ají es para ganarse gente. Deja el galleto. A ver, permítame un segundo. ¿Qué más es el galleto? ¿Qué más es el galleto? A ver, a ver, no, ya es en serio. A ver, sí, 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 aguántame un minuto. Sí, 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 yo te lo estoy tomando en serio. No, 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 discúlpame, discúlpame. Johanna y Claudia, eh, quiero que hagan una evaluación del PAN como partido político y de la gente que milita en el PAN como Marta. Yo creo que... ¿Cuál Marta? Porque finalmente la única Marta que yo creo que lleva el PAN es una y no eres tú. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que la que lleva el PAN es una y no sé. Y no más que me hacemos contigo, Johanna. Yo no me miento contigo, yo me miento. Es que ya hay que decirle que el PAN es puro relegado, puro prista, que se ha ido... que ya no ha tenido trabajo acá. Yo no te dije nada, Johanna. Yo no te dije, no te estoy comparando. Yo no te comparo. Oye, Marta, yo no te comparé, yo estoy hablando de tu partido. Ay, tráiganme un pañuelo desechable. ¿Qué le estás diciendo? Que está muy sensible. Es que está enferma. Tráiganme un pañuelo desechable, por favor. Está enferma. Sí. Pues lleva ese partido, por Dios. ¿Qué quiere? Estamos hablando de partidos. ¿Qué cambio? Ni hablé de tu familia. ¿Cuándo te has ido para allá? O sea, nada. Es lo mismo. El que realmente es el cambio es el PRB. O sea, estamos en un debate y la señora llorando. ¿Por qué es eso? Vete, te vas con ella. O sea... Marta. Estamos hablando de partidos. No, no, no. ¿En qué me metí contigo? Hay que ser adultas, por favor. Por eso la mujer no puede gobernar. ¿Y sí? Vela. No, no, no. Vela, cállate. Por eso la mujer es presidencia. Ya me hartaste, ya me hartaste. O sea... ¿Qué les dijiste? ¿Se cree en Jennifer López? Te lo dijimos de broma. ¿Ya te la creíste? No, pues usted está metiendo conmigo ya. Pero usted se va conmigo. No, no, no. No, sí se está metiendo. Que si yo que le ato a Marta. O sea, ¿qué es eso? No, ¿qué vas a meter? Es que es en serio. Y yo quiero ser Jennifer López ¿De qué? Joana, Joana, Joana. De Peraldillo. De que ni se la crea. No, es que sabes que no, Jennifer López. No, no eres la Yellow. Te metes súper fuerte. Te metes súper fuerte. A ver, dime algo del PRI. Ándale. Contéstame. Ahora sí lloras, ¿verdad? Ahora sí lloras. Ahora duerme en sueño. No, es que no se vale. Duerme en sueño. ¿Sabes qué? Ahora duerme en sueño. No, pues ¿qué? Quieto, veneno. No, que las voy a despertar. Quieto, veneno. Voy a contar tres. Van a abrir los ojos. Van a despertar. ¿Y normal? Normal. Normal. Van a despertar felices, contentas. Fue una experiencia muy bonita. Fantástica, maravillosa. Recordarán, escuchen esto. Van a recordarlo todo. Y lo van a recordar como algo maravilloso. Como algo bonito. Como una experiencia agradable. Voy a contar tres. Van a abrir los ojos. Van a despertar. Y todos estarán tranquilos, contentos y felices. Uno. Fue algo maravilloso. Dos. Van a despertar completamente. Ahora, todos felices. Despierten. Uno, dos, tres. Ya. Ahora, despierten ya. No, no, no. Antes de finalizar, me gustaría que Joana dijese dónde voy a estar este fin de semana. ¿Dónde va a estar Toni Camo este fin de semana, Joana? En el Teatro Blanquita. El 17, 18, 19 y 20. 17, 18 y 19 y 20. Teatro Blanquita. De marzo. De marzo, sí. Y el día 11 y 12 en Monterrey. Día 11 y 12 en Monterrey. En el Seguro Social. En el Seguro Social. No se lo pierda. No se lo pierda. No hay otro show mejor. No sé. No, no es cierto. Ya está consciente. Ahora sí estoy aquí. Ahora sí. Ahora sí. Oye, ¿ellas recuerdan lo que sucedió? Les he dado la orden de que van a recordarlo todo. Ajá. Todo. Cada cosa, cada situación. Puedo darle la orden de que no, pero mejor que sí. ¿Por qué? Para que vean la situación y luego se vean, bueno, la sorpresa va a ser igual. Oye, ¿y esto puede pasar con cualquier persona? O sea, con cualquier persona te puedes acercar y hacerle así y ya caje. Cualquier persona que se preste y que quiera y que esté dispuesta. O sea, si yo no quiero, tú no me notizas ni a ti. Si tú no quieres, no. Ahora, si la persona quiere, por ejemplo, yo le digo, a ver, duérmete ya. A ver, y se duerme. Así. Si quiere. Ajá. Si quiere. Y la puedes despertar en el momento, ¿no? En el momento. Ajá. Ajá. Sí, sí, para allá, para allá. Me estoy explicando bien, ¿verdad? ¿Qué pasó, Sevillano? Al otro lado de la cancha. Bueno, quedan unos minutos y esos minutos los voy a aprovechar para dormir. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, vamos por parte. No, no, pero no te marches. No, hombre, estoy ya nada más aquí manejando con mi estudio, ¿no? Normal, sí. Sí, ya, él lo, conociéndolo, ¿verdad? Conociéndolo y reconociéndolo. Ahora despierta, feliz, no te estoy ya. Tony Camo, qué impresionante. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? 24 años. 24 años. Sí. Y estarás presentándote, ¿por qué no nos lo repites? Claro que sí, mira. Con esto sí, un poquito de encima, publicidad gratis, ¿no? Exactamente, 10, 11 y 12 en Monterrey, en el Teatro de Monterrey del Seguro Social. Ajá. 10, 11 y 12. Luego nos venimos al siguiente fin de semana, aquí, en el BF, que estamos en el Teatro Blanquita, 17, 18, 19 y 20. Me parece. 17, 18, 19 y 20, Teatro Blanquita, el fin de semana, antes de irse de vacaciones. Sí, qué impresionante. ¿No quedan ellas con, es decir, con algún, por ejemplo, las que lloraron con algún dolor? Nada, 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 nada. Son respuestas, son sugestiones que se da y lo mismo que se da, pues desaparece. Es decir, todo en un proceso. Hipnosis política, Tony Camo, muchísimas gracias. Gracias a usted, que le vaya muy bien. Felicidades, un honor tenerte por acá. Y gracias, muchachas, por colaborar tan impresionantemente. Gracias. Gracias. A nombre de todos los que hacemos Primera Noticia, soy Carlos Lórez de Mola. Muy, muy buenos días y ya saben, hasta mañana. Gracias. A continuación, hoy. Gracias. 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 Gracias.